La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cantabria ha organizado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, una sesión de microteatro científico que se representará el próximo 28 de septiembre en el marco de la celebración de la Noche Europea de los Investigadores. Se ha formado un equipo de investigadores y investigadoras locos por el teatro y a partir de una serie de temas que nos ha dado la Unidad Científica, que todos relacionados con la ciencia, pues se han elaborado, ellos mismos han hecho equipos de trabajo, en total han salido cuatro equipos de trabajo, cuatro grupos, y han elaborado sus propios guiones en base a unas pautas y unas directrices que yo les fui aportando y unas revisiones que hicimos a esos guiones y después el siguiente paso fue ponerlos en pie y teatralizarlos y hacer una especie de puesta en escena con un espectáculo que dura más o menos una hora, en base a estas micropiezas todas relacionadas con la ciencia. El formato de teatro en general y de microteatro en particular va a ser una oportunidad estupenda y única de poder divulgar la ciencia y la tecnología en general. Con estas pequeñas obras de teatro lo que nos permite es, desde otro punto de vista hablar y con personajes totalmente diferentes, hablar de la ciencia, de la tecnología, de lo que se hace en este ámbito y de una forma que se permite divulgar a todo el público en general, de una forma creo yo que muy divertida, en la que se generan nuevas formas de transmitir, aparte de las tradicionales, lo que se hace en la universidad o en los centros de investigación y yo creo que es una forma muy lúdica, muy divertida, nos está resultando trabajoso, es verdad, pero muy divertido a nosotros que lo estamos haciendo y espero que al público también a sí mismo, además de aprovechar la ciencia que les vamos a transmitir, por supuesto, el que pasen un muy buen rato.